Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Comunidad por odio. ¡Activada! ¡Apaz, astrólogo, vividor! ¡Viva! ¡Hola, Carmen! Alegría, alegría y alegría. Luna, hay luna, luna en piscis del sábado 8 de julio. Un día antes de la revolución social y económica y física de la República Argentina. Mañana, el domingo 9, cumpleaños Argentina con luna en aries. Luna de guerra, de transformación y de revolución francesa este año para Argentina, para el mes de marzo y abril del 2024. ¡Bien! ¡Por fin ha despabilaron! El presidente va a durar muy pocos meses. El que gana el 10 de diciembre, porque el día 10 de diciembre es nefasto para la asunción de un presidente. ¡Apa! Porque está el sol en conjunción con el necturno del país. Todos los presidentes que asumieron ese día, le va mal en su presidencia, en su mandato. Así estamos, con todos que le va mal, así estamos. Argentina va a tener una transformación muy grande hasta el 2033. Caos total. ¿Más? ¿Más? Esto ya es un déficit. Se va a levantar, va a haber levantamientos sociales muy grandes. Bueno, que sea para la transformación, para lo mejor. Liberación, cuando se cae, se está cayendo Europa a pedazos, ¿no viste cómo está Francia? Sí. Está cayendo total en Francia, en todas las ciudades de Francia, con los magrebíes, los árabes. Bueno... Tienen como 15 millones de árabes en Francia. Honorio, querido, contanos qué está pasando en estos cielos, hemisferio sur en invierno, hemisferio norte en verano. ¿Qué está pasando a partir de este sábado? ¿Qué semana tenemos? ¿Qué se nos viene? La semana de transformación, como venimos teniendo la semana pasada, a partir del 18 de junio. Sí. El restaurante Schumann ha aumentado muchísimo. Estamos con grandes cambios espirituales, sálmicos y físicos. La gente se siente muy cansada, dice que se levanta cansada. Sí. Así que esta semana que viene, esta semana que viene, bueno, evidentemente va a haber transformaciones muy grandes, ¿no? Se están sintiendo las transformaciones, se está limpiando la caída de toda Europa también. Entre las vecinas de Francia pasan a España, a Bélgica, a Italia. Hay movimientos totales en toda Europa. Ya lo dije yo que se caía Europa hace tiempo. Sí. También Estados Unidos se ha hecho alguna noticia que habían ejecutado a Biden. Bueno, que había muerto de un parro cardíaco, pero es mentira. Es un muerto masivo. Pero eso es todo mentira. Guau. Querido, en estas transformaciones, en este despertar tan grande que está sucediendo, estas transformaciones las tomamos como una evolución. Contanos un poco. Sí, totalmente. Porque la gente no está consciente. La gente no es consciente. El 90% de la gente no es consciente. Hay un 10%, un 7%, un 8% que sí, que está viviendo. Sobre todo la juventud. La juventud sí está consciente. Los chicos de 20 a 30 años están conscientes. Pero de 30 para arriba hay muy pocos. Será el 2%. De 40 a 50 años para arriba, si no preguntar a tus amigas, pues a ver que tus amigas están todas dormidas. Es simple. Preguntar a los que están al lado de tu familia. Yo lo veo con mis nietos que están buscando, pero de alguna forma la gente que tiene 56 años, 58, de 50 para arriba están anestesiados. Siguen como ovejas, el rebaño. Creen en todo lo que sale en televisión y todas las cosas. Así que evidentemente el porcentaje es mínimo de donde la gente de alguna forma se está preguntando y viendo la nueva era. La nueva humanidad, el ser de luz, ¿no? Hay muy poca gente que vive desde el alma a la vida y del corazón. La viven desde el ego. Ya lo dije en el programa anterior. Por eso va a ser más duro esta transformación. Sí, y claro que va a ser muy duro para el 2025 y 2026. Para esa gente va a ser muy duro porque se va a caer todo. Además, el flash solar de agosto, agosto va a ser un mes muy fuerte con el flash solar, ¿no? Sí. Evidentemente, ahí si no despertás ahí, mi vida. Ayer nos llegó un mensaje que nos decía que se está anticipando el flash solar. Sí, empezó en junio. Sí. Y también... Dicen que empieza en junio y termina el 15 de septiembre. Y te quería preguntar esto, que mucha gente, incluso nosotras, están con malestares físicos, repentinos, dolores de cabeza, congestiones, pero dolores de cabeza distintos a los normales, por ahí con unas presiones grandes, también en el cuerpo físico, y hay mucha gente, mucho comentario que les está pasando eso. ¿Nos contás desde lo astrológico también si hay algo que nos está afectando? Eso tiene que ver con la resonancia Schumann, mi vida. La vibración de la Tierra. Estamos vibrando la Tierra y nosotros a la misma frecuencia. Y evidentemente hay que acomodarse. La gente está muy materialista. La gente es una materia caminando, ¿viste? Entonces se olvidaron de su espíritu, que es lo que... El espíritu vino a tener una experiencia en la Tierra, ¿verdad de quién? Del alma, no del ego, no del bolsillo. ¡Mi amor! La gente viene del bolsillo. Tanto tengo, tanto valgo, mi amor, pobre gente. ¿Cómo pueden vivir tanto tengo, tanto valgo? Yo no entiendo eso, no me entra. Más en este amanecer galáctico que va a ser el 14 de febrero del 2026, ¿no? Evidentemente, eso va a ocurrir, quieran o no quieran. Pero te puedo asegurar que de junio a septiembre va a haber un cambio muy grande de conciencia. La gente se va a empezar a preguntar, ¿qué me pasa? Bueno, es una buena. Sí, que se pregunte eso ya es una buena, claro que sí. Empiecen a preguntar cosas que te las puedas cuestionar. Honorio, decime una cosa. O sea, yo sé que ahora está este triángulo Urano-Neptuno-Neptuno. Que es la primera vez que estamos como en un triángulo armónico. Así es, armónico, en agosto. En agosto está manifestado. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos podemos estar preparando? Porque sabemos que es muy especial, que no se da muy... No se da todos los años, no. Estamos preparándonos para el amanecer galáctico. Para ampliar la conciencia, para abrir el alma, para vivir el alma, para vivir la luna. La luna, alma, alma, mariposa, espíritu, ánimo. Para vivir desde el alma, para sentir, a ver qué es lo que siento, no lo que pienso. La gente piensa y no siente. Toda la educación es para pensar, no para sentir. Sacando las escuelas Waldorf, el grupo de Steiner. La gente piensa todo el día, piensa, son como monos, como un hapter en una rueda. Igual que el hapter en una rueda, igual, 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 igual. De plomo. No me acuerdo, en las primeras... Ruido mental, ruido mental, ruido mental, ruido mental. Apagá la radio, papito. Apagá la radio. Abrí la esfera del corazón. La compasión, la empatía y la bondad. ¿Qué es lo que falta en el mundo? Nada más. Critican y juzgan a Dios y María Santísima, mi amor. Ponete los mocacines a esas personas que caminan a cien lenguas y después contame. Así dice un cuento chiu. Decínos otra vez. Contame. Juzgan y critican a todo el mundo. Fundamental. Si no hay crítica y juzgamiento, parece que no se sienten vivos. Ponte los mocacines y camina cien lenguas. Y después dime si puede juzgar a esa persona. Los mocacines de él, ponte. Sí, claro. Eso es lo que tiene que... Va a haber una barrida muy grande de gente. Mucha gente va a desencarnar también. De acá al 2026 no queda ni la pluma de la cotorla. Se está sintiendo gente, se está yendo, mucha gente se está yendo, ¿eh? Sí, sí. Están como ya están entre una dimensión y otra. Aunque estén físicamente entre la dimensión, ya se están yendo, están viendo que se van a la luz, ¿no? Empiezan los familiares a buscarlos. Ya cuando empiezan a hablar que la vida de la madre, la vida de mi padre, es que ya directamente están partiendo. En tránsito. Los familiares del otro lado, digamos. Del otro lado, del otro lado, del otro lado, por supuesto. Del otro lado de la dimensión. Juan, mientras tanto, los que estamos acá en evolución consciente, con ganas, ¿qué es lo que vos ves que te va funcionando? Que vas diciendo sí, por acá. Esa certeza, porque hay mucho, hay mucho que se habla, incluso hay muchos divulgadores que a veces uno escucha y dice, bueno, no sé. ¿Dónde encontrás tu certeza? En el desapego. Desapega. Somos como una margarita. A medida que vamos creciendo, nos vamos desapegando de muchísimas cosas. La palabra es desapego. Desapego emocional al dinero, desapego a las relaciones, desapego absolutamente al miedo. El miedo es lo que mantiene a la gente agarrada a la tercera dimensión y al voltillo. Pánico a la pérdida económica. Pánico a la pobreza tienen. Y si piensan en pobreza, van a tener pobreza. Claro. ¿Por qué no piensan en la abundancia? ¿Sabes qué se dice en la radio? ¿Por qué no la ponen en abundancia? Claro. ¿Sabes que todo el mundo está conectado con la FM? Todo el mundo está conectado con la FM. La FM del corazón no. La FM del corazón no la utiliza. No saben la palabra que es bondad, compasión, empatía, generosidad, abundancia. Esas palabras no existen en el vocabulario del 95% de las personas. Y viste que cuando cambiaste el chip se da vuelta todo, el día que perdés el miedo. Claro, porque te vas desapegando, vas perdiendo los miedos. Y lo único que hay que hacer es perder el miedo y fluir con la vida. Tampoco hay que hacer nada del otro mundo. Nada. Hay que fluir en el aquí y en la hora permanentemente. Como la isla de Aldo Hathaway. La isla. Buena novela. Lo amo, lo amo. Amo ese libro. Si total te vas a morir, Carlitos. Claro. Y vas a desencarnar. Igual vas a dejar el estuche. Y las propiedades, vehículos y coches y todo. No te puedes llevar todas esas cosas a la otra dimensión. Lo bueno es el miedo, el miedo, el miedo y el miedo. Yo creo que la palabra en sí, lo que se genera a la base de todo es el miedo. Sí. Miedo a la salud. Miedo a la pobreza. Miedo a perder cosas. Sí, son como lauchas almizcleras. Lauchas almizcleras. Vos sabés que es el opuesto. El miedo es lo opuesto al amor. Cuando cambiamos. Exactamente. Miedo por amor. Listo. Se cambió todo. Cambió todo. Cambió la felicidad. Más que a ti mismo. Primeramente, aceptate, reconocete, gustate y aceptá tu alma. La imagen interna que tenemos nosotros es de acuerdo a cómo tengamos el alma. Que es la luna. La imagen interna nuestra tiene que ver con nuestra luna. Fíjate cómo tienes aspectada tu luna en la carta natal. En el mapa psíquico. En el mapa del cosmos. Psíquicomos es lo mismo. Psíquicomos. Es algo así. Mi amor, bueno, esta semana qué sí y qué no. Fluir. Esta semana fluir, paz, armonía. Lo juro que lo anoté. ¿Y qué más? Relaciones abiertas. No puedes tener una relación convencional porque Urano está en cuadratura. Urano desde el Tauro está en cuadratura 20 del amor. En Leo. Y no puedes tener una relación convencional. Tiene que ser una relación totalmente atípica. Y distancia. No relación está a distancia. No relación es que está al lado de tu casa la persona que vas a amar. El escenario que se va a presentar es este. Relaciones donde exista mucha libertad. Y para eso se tiene que, para que exista esa libertad se tiene que una relación desde alma. Alma con alma, no ego con ego. Es un rico dulce leche el alma. Ay, como te quiero. Bueno, gracias mi amor. Gracias. Nos vas clarificando sábado a sábado. Es hermoso escucharte y estar en tu presencia. Te amamos. Muchas gracias. Tu conocimiento, mi amor. Nosotros todos. Saludito. Besos para todos. Bendiciones para todos.